Hola, sé que seguro no me conoces Gorda, encontré a mi novia con la verga de mi primo en su boca No es broma, es en serio Estoy a punto o de irme para el Isekai o no sé qué Dile algo o me deslogueo No, 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 Gaigo, no No, Gaigo, 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 escúchame Gaigo, escúchame Escúchame, hoy, ¿sabés lo que vas a hacer? Te vas a ir de putas Vas a gastar la plata de tenés ¡No en donármela, no me dones más! Tu maldita madre gonorrea Me hiciste reír, pero igual vete a la mierda Escúchame, Gaigo, no me dones Gastate la plata en la puta más puta rica que exista Tetas hechas, culo paradito, cara linda Cogela con odio La vas a coger con odio Con odio, eh, con odio Y vas a salir de ahí Sintiéndote renovado Polla es muy agresivo Pito es muy gracioso Y Pene es muy formal Lo es Erickson, lo es a por nivel 1 Ya no donen, ya no donen Tal vez yo si a ti te vi algunas veces a través de la pantalla de Gible Reviews Y lamentablemente tengo esa desgracia que nublo mi existencia Espero de verdad me creas porque la historia que te voy a contar es Mi experiencia viviendo con Gible Reviews ¿Es Simba? Yo he vivido un tiempo en la casa de Gible Puesto a que he tenido que escaparme algunas veces por la excesiva violencia del hogar No, yo, no, pará, pará No, 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 no No, 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 no Yo no soy violento No Yo no soy violento Yo no soy violento Lo tengo que hacer en la mañana Para llegar entre las 8 y 7 de la noche Ya que Gible acostumbra ganar dinero viendo un monitor A ver, esto sí es verdad Esto sí es verdad Esto sí es verdad Eso, eso, a ver Eso, poder decir, no, falso En esos momentos son donde mi calma llega Pero no es por mucho tiempo Ya que hay veces en las que él se comporta agresivo Y gracias a Dios logre grabar esos momentos de agresivo Imagina vivir con Gible y que al despertar te diga al oído Quieres saber 10 shounans mejores que One Piece Si te la pasas gritándoles en stream fuera de stream Debes hasta cogertelos por Osat Giblecito barra baja Nakama just resubed for 10 months Hola Guillermo Greción hacia mi persona Zurdos Por cierto de momento no estoy donando mucho Porque no estoy trabajando y mis ahorros no los toco Luego pago unas cuantas peles No pasa nada Hay un clip de Weevil cogiendo su gato Alguien denuncie por favor No es la misma Esa de Boku no Hero Esta es de Blue Lock Gato puto Gible es puto Gible es puto Respeta Respeta que acá respetamos a tu familia y nadie dice nada Así como lo oyen Gible siguió con los insultos hasta llegar al punto de su inestabilidad mental Cállate puto Puto Esta no es la primera vez que el me hace estas cosas Ya ha ocurrido antes y estas cosas se lograron captar en cámara No, no, no Yo nunca le hice nada Horrible Niño de Greco Me pierdo de Greco Pero Vamos a tener que recuperar No, no, no Esto es roja muchacho ¿Sabe lo que pasa? El día que matemos un árbitro nos van a dejar de robar Soy Pascal El vecino del 4C de Gible Y confirmo la violencia excesiva contra sus mascotas Sobre todo cuando el equipo de San Lorenzo de Almagro pierde en la Liga Argentina Cállate Simba Vení Vení, mirá esto Simba Vení Mirá Mirá Cuando matemos un referí Lo van a dejar de robar Después de hablar cosas de violencia hacia otra persona paso lo impensado Nunca pensé que me haría esto Nunca pensé que llegaría tan lejos Nunca pensé que actuaría así de esa forma Nunca pensé Que me tocaría Chico, basta Pero lo estaba acariciando Lo estaba acariciando ¡Oh! ¡Que le pegue al gato! ¡Que le pegue al gato! Y Bel estaba furioso Después de apagar el estriaco Pa, le puso altísimo el volumen Estás enfermo, pa Vio rápidamente hacia la cocina Agarró un cuchillo para cortar pan Y me empezó a buscar Yo me escondía asustado No podía salir Ya que éste había cerrado las puertas con seguro y las ventanas Sentía que era mi último pensamiento Sentía el miedo en mis venas Sentía Como él se acercaba hacia mí Sabes que eso no pasó Simbafé 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 Pero no me digas Se pervo Este es todo fake amigo No le hice nada al gato Desde este momento de desligo de la gorda Todo iba bien si nos tocabas a nosotros Pero al gato ya te fuiste a la mierda Pero es fake Después de eso Te me caíste gorda ¿Cómo le vas a hacer eso a Simba? Pero es fake Me voy a ver a Coscu Es fake boludo ¿En serio? A ver Gibel Otra vez te habla Pascal del 4C Solo preguntaré una sola vez Porque tu gato camina raro Y porque tiene un líquido blanquecino Saliendo de sus partes Estoy a nada de llamar a la policía Justicia para el gato El mensaje de Roberto está duro Zurdos Me voy a sacrificar por Simba Hacemelo a mí No a él Erishi Me levanté en el piso por la mañana Con un dolor fuerte de abdomen y cabeza Mire a Gibel tomándose una limonada Porque es maricón y no bebe cerveza Me miraron en el piso por la mañana Un saludo Ará hermano Qué basado Qué basado Ará hermano Qué querés que es Ayune cerveza Hijo de puta Miro a los ojos Mientras sonreía De una manera repugnante Como soy un gato No puedo hacer nada Al res... Simba basado. Es lo más grande que hay. Para mi experiencia con él, compartan este video para que este maldito no lo veáis y lo logra ver. Giveller es un mal nacido cabeza de glande con esteroides gordo grasoso puto 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 puto, vuelve a tocarme y no voy a dudar en arrancarte un nuevo. Buenas noches. Como miembro oficial del club de Givellcitos me repudia saber que Givell ha hecho tales cosas. Gordo grasoso cabeza de glande L-U-L-L-U-L-L-U-L. Haces bien en denunciarlo públicamente. Un día la justicia actuará. Gracias por ver el video.